¿En serio te gusta el gitano? Pero basta. Un poquito, decímelo. Hola. Yo ya me iba. Te mando mis ondas mentales. Dale. Gracias. Chao. Basta, teniente conmigo. Tenemos mucho por hacer, gitano. Mucho. Vamos a ver. Vamos a ver. A mí me gustaría encontrarme con Marta. Es mi mamá. Y no sé cómo hacerlo. A lo mejor me podés ayudar con eso. Bueno, Hugo Iñigue es intendente. Pablo Aldo Perotti, concejal. ¿Cómo la ves? Sí, pero no, no, no. Sí, estoy muy agradecido. Muy agradecido, pero la verdad es que no, porque me voy a presentar con mi propia lista. Bueno. Gracias, eh. No lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido. Fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido. Fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido. Fuego, no lo dejes apagar. Y grita fuego, manténlo prendido. Fuego, no lo dejes apagar. Sí, loco, ¿vos sos el facha? ¿Es que se baja la bombacha? La concha de tu madre. La concha de tu madre. La concha de tu madre. Salame, la concha de tu madre. Ay, nene, déjate de romper la pelota. ¿Cuánto gregrepa decir Gregorio? Vos no lo conocés al intendente. Él nunca te daría una orden así. Pero yo sé que esto es lo que él quiere, ¿entendés? Estoy diciendo que es peligroso. Aparte me ofreces poca guita. Peligroso, peligroso el cruzar la calle. Che, nene, andá, andame. Eso es peligroso. Todo lo que hacemos nosotros es peligroso. Y no me vengás a hablar de plata porque estás cobrando muy buena guita. Además te voy a solucionar los problemas de la obra social, los quilombos que tenés con tu familia. ¿Qué crees? Que te limpia el culo también. ¿Qué carajo se va a creer que mueven marcas a dos y no joden a nadie? A ver. Precisamente. Como nos joden a nadie, los vamos a joder nosotros. Es una cuestión de estrategia, ¿entendés? Pero eso no entiendes un porongo. ¿Lo vas a hacer o no? Dale, dale. Escuchame. Mantenete cerca que te quiero presentar al intendente, ¿eh? Necesita tener gente joven al lado. Está rodeado de boludos y boludas. Ah. Esto es para vos. Y hay más. Chao. Chao. Y al final no averiguaste nada. Y no averiguaste nada. Me dijiste que ibas a averiguar y no averiguaste nada. Está bien, está bien. Es mi vieja. Está bien. Tengo derecho a saber. Ya sé que tenés derecho. Y aparte yo sé cosas. Sé que está acá, por ejemplo. ¿Acá dónde? Está en Buenos Aires. Dame esto para acá. Que no es como vos me dijiste, que me mentiste, que no sé dónde estaba. Sé que está acá, que está enferma, ¿no es cierto? Está muy dramática, flaca. Muy dramática estás. ¿Enferma de qué? ¿Cómo sabés que está enferma? ¿Eso te importa? ¿Cómo sé que está enferma? No, no es lo único que me importa, pero mirá todo el quilombo que tengo acá. Papá, siempre estás con muchos quilombo. Bueno, ahora más, imaginate. Bueno, yo me voy a ocupar. No te preocupes, me voy a ocupar. A mi manera. Voy a ir, voy a averiguar dónde está, la voy a ver, voy a chequear. Qué sé yo, vieja. Escuchame, papá, yo no necesito que vos te ocupés de nada. Es un problema entre ella y yo. Está bien, está bien. Yo lo que necesito es que me ayude. Te lo voy a decir. Que me digas cómo tengo que hacer. Te lo voy a decir. Pero me lo vas a decir, papá. Sí, sí, sí. Necesito saber cómo encontrarla, ¿me entendés? Uh, mamma mía, te lo voy a decir. ¿Me lo vas a decir ahora? No, ahora no, a mi manera. Voy a averiguar cómo está y después te voy a decir dónde está tu madre. Haceme un favor. Nomás cambia la hierba. Me preparas un mate, dale. ¿Lo metes, mamá? Te lo prometo. Che, ¿me tengo que preparar para que ataques mi lista? ¿Por qué no le decís al gitano que me llame? Así le cuento todo a él. No fue idea mía estar en la lista de él, ¿eh? Ni mía. ¿Por qué no me dejás de romper las pelotas, Moni? Vos haces lo tuyo, yo hago lo mío. ¿No se supone que estamos juntos en esto? ¿Por qué no dejás de romperme las pelotas vos a mí? ¿Te va eso? Señor Leme. ¿Eh? Ah, la concejal Dorio, Mateo Soñora. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Muy bien. ¿Qué, del partido? No. Eh, un amigo. Vení, vamos yendo que el intendente tiene poco tiempo. Nos va a dar un segundo. Ah, vayan, vayan. Chao, Moni. Permiso. Hasta luego. Hasta luego. Che, polaco. ¿Mmm? ¿Sí? Libertad, ¿te habló de Marta? ¿Sí? Mi hija. ¿Te habló de la madre? No, ¿por qué? ¿Qué cosa? Ah, porque la quiere ver. ¡Oh, qué bueno! ¿Te parece bueno? A ver, parece buenísimo que la quiere ver. Me parece una mierda que la quiere ver. ¿Pero por qué? Sí. Me pasa mucho tiempo ya. Loco, ya sos otra persona, 30 años, hace un montón de tiempo. Ya que la vea, le va a ser bien. Además, ahora vos sos intendente. Ok, yo sé consejar. Guarda con nosotros dos. Conseguí unas entradas para el teatro. Acá más o menos 35 entradas para el teatro. ¿O qué? Repartíselas ante la gente. Bien. Y te preguntan de qué trata. Canto y baile, decía. La luna, listo. No, está nada. Hasta luego. ¿Viniste a ver al intendente por algún laburo? Sí, algo así, sí. Comprometelo, ¿eh? No dejes que te forree. Viste que los políticos son especialistas en prometer y nada más. Sí, no, todo bien, igual pasaba. De todos modos, si se te complica medio minuto, no llamás. Para lo que sea. El legislativo siempre empuja, ¿viste? ¿Viste? Creí que no venías, te mandé un mensaje. Es a Perotti, lo conocés, ¿no? Sí, claro, es una gran persona. Es un reverente hijo de puta, me dijeron. ¿Quién te dijo eso? Importa, importa, me dijeron eso, me importa. Seguro que si te dijeron eso... O sea, me importa un carajo lo que vos pienses, me chupa un huevo, ¿entendés? Bueno, está bien. Boludo, ¿me vas a ayudar o no? No sé, ¿me vas a llamar de nuevo como me llamabas antes? Nos vamos a ver, vosotros me vas a llamar para estas cosas. Sí, sí, sí. Te amo. ¿Me vas a ayudar o no? ¿Sí o no? Siempre te ayudo. Bueno, cerrar el culito, entonces, ven y te cuento. ¿Estás con frío, mamita? Dale, ¿qué querés? ¿Querés que sea tu abrigo? Decime qué querés. Nada, vine a que tu marido firme el aporongo este de las cloacas. ¡Luis! ¿Qué? Tranquilo con eso, ¿eh? Yo soy un caballero, viola. Señor vecino, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Gracias, el hombre. Bien, vieja. ¿Tenés que firmarme acá? Para que te reincorporen a lo de las cloacas, loco. Poné el gancho acá. Acá tu nombre es completo. Y acá el dini. ¿Cómo es la elección acá? ¿Al que no hace quilombo no lo reincorpora? Si vos sos re buenito, loco. Te conocemos, te quejaste un poco, hinchaste un poquito las pelotas. Pero no pasa nada, el gitano sabe quién sos vos. Vos vas a estar laburando, loco. Ponete acá. Bueno, bueno, reincorporan a todos los compañeros a la obra. No reincorporan a ninguna. Yo no transo, lo marido. Ah, te comiste la del Che Guevara. Sos un pancho, hermano. Te vas a cagar de ama y con el Che Guevara, mami, ¿eh? Sí. Va. En serio, venite, loca, que conmigo te voy a llevar un bulo. Al centro. Metíete para adentro. Metíete para adentro. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá, loco? ¿Qué pasa, hermano? Quedate quieto. ¿Qué onda? Quedate quieto. Quedate quieto, loca. Quedate quieto, loca. Quedate quieto, levanta los brazos. Acá no pasa nada. Quedate al suelo. Quedate al suelo. Quedate al suelo. Quedate al suelo la concha de tu madre. Concha de tu madre. Es gente limpia, loco. Es gente limpia. Cállate la boca. Soltálo. Es gente limpia, loco. Soltála. Soltála, loco. Soltála, que es mi mujer. Soltá a mi mujer, loco. ¿Qué estás equivocando, crey? Está lastimando. Eso no es mío, loco. Eso no es mío. Eso no es mío, papá. Yo soy un laburante. Yo soy un laburante. Vos fuiste, loco. Vos me la pusiste en la merca. ¿Qué la vos pusiste en la merca? Yo no puse en la merca. ¿Qué te puse en la merca? Salame, ¿eh? ¡La concha de tu madre! ¡Pero loca! ¡Yo lo fui, boluda! ¡Yo lo fui, loco! ¡Se estás equivocando, hermano! ¡Que no te toque, eh! ¡La concha de tu madre! ¡No la podés tocar! ¡Es una señorita loca! ¡La concha de tu madre! ¡Mirá, puto! ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Querés tomate? ¿Frío? ¿Qué te pasa? ¿Estás enculado? Si te estoy en lanzacen... Si, estoy enojado con vos. No enojado. ¿Y por qué? ¿Cómo por qué? Te estoy diciendo los problemas que tengo con la pendeja de mi hija. Hombre, no me entendés. Que quiere ver a la madre y no me decir nada. Y encima que te ponés a dar cátedra. ¿Qué te crees? ¿Qué cátedra de qué? Si yo... Escuché... Ya entendí que Libertad quiere saber todo lo que vos le ocultaste. Ya lo entendí. Bueno. ¿Y entonces qué quiere decir? Bueno, que yo no la voy a dejar ir a la piba sola. Primero quiero ir yo a ver cómo está esa loca de mierda. Que no voy a dejar a la pendeja que avance. Y no me contestás, no me decís nada. Y bueno, andá. ¿Pero te parece bien o no? Pero claro que me parece bien. Bueno, tú se decís eso, flaca. Decís me parece bien. Sí, me parece bien. Bueno, todo hay que decirte a vos. Me parece bien lo que estás haciendo. Bueno. Para cómo la pendeja. Uncha en este momento que tengo los comicios. Sí. ¿Por qué antes de mandarse una sinovisa, comisario? Con todo respeto se lo digo. Con todo respeto. Gente limpia del barrio. Gente pulenta, loco. Pará, Lombardo. Pará, pará. Pero que se yaque la careta, comisario. Por favor. Callalo, callalo. Es gente inocente, loco, no tiene nada que ver, man. Tienes razón, es gente inocente, estos pendejos no tienen nada que ver. La merca estaba ahí. La pusieron por las elecciones para cagarme a mí. La política es como la guerra, vos lo sabés mejor que nadie. Bueno, está bien, ¿qué se hace? Decime vos, ¿qué se hace? No sé. Yo sí sé, déjame entrar, déjame sacar un poco de merca. Yo la pruebo, yo sé de quién es, yo sé de quién es antes que venga el juez. Déjame sacar un poco. Dale, dale. Mira qué hijos de puta, lo que le pusieron a Luisito. Yo tengo mis dudas de que se lo hayan puesto. Esos vigilantes, estamos diciendo que se lo pusieron, loco, ellos no son así. Hay mucha gente en el bar de ahora que está vendiendo, pues necesitan, ¿viste? ¿Esto venden? ¿Estos dos pendejos? ¿Esto van a vender? ¿Qué van a vender esto? Sí, me inquietan. ¿Por qué no me la sacás de acá, Gitano? Me pongo un poquito nervioso. Si es peruana, es el M. El M. Si es boliviana, la González. La González. Probála. Dale, pibe, probála. Yo estoy limpio ya, Gitano. Yo ya no quiero, no quieres saber nada. No, hacerme el favor, pibe, probála, porque yo no, hace cinco meses que, viste, yo no me voy a dar cuenta. No, no, ya, ya, no me voy a dar cuenta. Probála, dale, hacerme el favor. ¿Yo? No, hace diez años. Así vamos, voy a probar. ¿Vale? Chiquito, ¿eh? Pará. Pará, pará, un cachito, pará. Pará, vamos a la ira. Pará. Peruana. Pará. Ve, yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Pará. 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 se arregla con política. Cuidado. Sácame esto. Sácalo, 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 sácalo. Gitano. Estoy buscando un puntero que le puso a marcar a las pibes. Es del M. Yo no pongo nada en la casa de gente, bien gitano. Eso no puede hacer un pelotudo. ¿Y quién aburó con el M además de vos? Últimamente cualquiera. ¿Qué querés decir? ¿Vos sabés que por el barrio se anda paseando el hijo de un comisario? ¿Hijo de un comisario? No, no sé. Parece que al pibe este le gusta que se lo garche. ¿Le gusta? Sí, sí. Y vos viste que agacharse el hijo de un taquero te puede dar protección. Acá en el barrio hacen filas para hacerle novio un bovino así. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Perfectamente, sí. Mirá, yo creo que si vos encontrás al novio, encontrás a la novia. Busca por ahí, gitano. Estos guachos donde ven un poco de plata se mandan. No les importa un carajo el quilombo. ¿Y el M? Ya se sabe que mucho código no tiene, ¿no? Ahora que apunta para aconsejar lo imaginaste. ¿Vos bien, gitano? Sí, sí, bien. Bien, bien. Mejor cuando me votes. ¿Me vas a votar? No, vale. Quítano, toda mi familia lo va a votar. Y muchos de mis clientes, ¿eh? ¿Me vas a dejar laburar, quítano? Vos primero votame, después vema, torrente. Hola, pibe. Escuchame. Anda a buscarlo a Arminio, el hijo de Filpi, y llévalo para casa. A ese hay que buscarlo. A ese. Inés, escúchame una cosa. Es una mierda hacer campaña así, ¿eh? Es una mierda. Bueno, no chillés, no chillés que estás midiendo bien. Te felicito, sos un buen rival. Pero no da para pelearse, gitano. Bueno, te dejo porque estoy entrando en una reunión. Vení a verme, dale. Chao. ¿Qué te dijo? ¿Qué carajo te importa? Vos mejor dejá de mover el orto ante cualquier pendejo que se te cruza. Te vieron con un pendejo tomando café en la intendencia. ¿Pero qué mierda querés? ¿Qué te pasa, pelotuda? ¿Me querés dejar en ridículo a mí? Decime. No te hagas la pelotuda, ¿eh? Calmate, la puta que te parió. ¡Ey! ¿Dónde vas, nene? Vení, 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 vení. A la concha de tu madre. Vení acá, vení acá. Quedate piola, ¿eh? ¿Qué estás haciendo acá en el barrio? Siempre vengo acá. No te preguntes si siempre veniste. Estoy preguntando qué carajo estás haciendo acá. Tengo amigos acá. Ajá. Amigo puto tenés. ¿Eh? ¿Por qué meros así? Porque te estás zarpando, pendejo. Estás ensuciando gente limpia aquí en el barrio. Están plantando merca en la casa de los inocentes. Y eso no se hace. ¿Sabés lo que hacemos con los mocositos que hacen eso? Los untamos con mayonesa y los tiramos dentro del horno de barro. ¿Entendés? ¿Vos lo conocés a Aleme, mocoso? No, no, no. ¿No? ¿No lo conocés a Aleme? Quédate acá conmigo un ratito. Vení, quédate acá. Sí, quitame. Vení acá, pendejo, vení acá. Sí, sí, quitame. Se me quiere escapar. Lo tengo acá agarrado. Sí, Herminio, Herminio, sí. ¿Querés decírselo vos? Está bien. Mirá que... Dejame que lo mate acá directamente, citano. Por favor. Sí, sí, está todo asustadito. Está con cola de paja. Está bien, me quedo piola, me quedo piola. Está bien. Perotti te quiere ver en la casa. ¿Vas y para la casa de Perotti ahora? No tengo ningún problema. Ok, anda para lo de Perotti. Vos te salvás porque sos el hijo del taquero, pendejo. Si no, te abro la paja y te tiro al río. ¿Me escuchaste? Caminá, dale, caminá. Mañana te espera en la casa, Perotti. Caminá derecho, nene, eh. Y aquí te estoy mirando, eh. ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué sorpresa! No, al final no me llamaste nunca, loca. ¿Y vos no pasaste? Es que yo pasé si vos dijiste que me ibas a llamar a mí, ¿no? Pensé que vos ibas a pasar. Pensé que, no sé, después quedamos charlados tan a full. Por eso te digo. ¿Querés tomar algo? ¿Qué tenés? ¿Gaseosa? ¿Listo qué? ¿Agua? ¿Listo? No, 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 no. Eso es de la bola. ¿Qué tal? Ah, tengo las pelotas llenas, loca. ¿Por? Ah, la campaña está en llama. ¿Pero qué pasó, chabón? Ah, gitano, que mi papá metí las bolas llenas, loco. No me cree nada lo que le digo. Levanté tampoco. No me cree. No me quiere. Nada, viste, ya. Me voy a sentar. Sentate. ¿Y vos qué onda? Para verte, no sé, voy a tomar una fresca con vos. ¿Vos tengo que llamar al juez? ¿Qué onda, loca? Tengo sarna. ¿Cómo es? ¿Eh? No, yo esperaba que vos vinieras. ¿En serio? Yo esperaba que vos me llamaras. Ay, perdona. No, perdona. Yo vengo con mi mambo re si home. Y vos acá, con tus brolis, con tu vuelo alto, loca. Sorry. Pasa que estamos medio solari, viste. ¿Solari está? Yo también estoy solari. ¿Qué te pasa vos? Contame. Estoy un poco nerviosa. Voy a conocer a mi vieja, viste. No la conozco yo. Bueno, hace muchos años que no la veo. ¿Vos está? ¿No sabía? No. Yo acá vivo con mi abuela. Y ahora parece que es bueno. La voy a conocer. Estoy contenta. Me imagino. ¿En serio qué esperaba que vinieras? Me gusta que vengas. Que me cuentes tus cositas. ¿Mi cosita? Que confiés en mí. Sí. Sos lindo vos. Pará, pará. Este me voy. Hola. ¿Querés que le invitemos? No. Vení, vení. Vení un cachito. Vení. 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 Hola. ¿Qué te hace? Hola. Estábamos estudiando. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Pasó algo? No. ¿Pasó algo con Gitano, loco? Perdón. Quería... Tu viejo medio me apretó. Vos no le dijiste nada del tema de que yo te había contado de tu mamá, ¿no? Habíamos jurado que no le ibas a decir nada, ¿no? No. No dije nada. ¿Querés pedir una pizza? Marta. ¿Vamos a ir a ver a Marta? Sí. Yo te puedo acompañar, si querés. Está. ¿No te da para quedarte? Vamos a comer algo. En serio, pedí una pizza. Levante. Venite. Buenas noches. ¿No? Pues sí que lo voy a botonear. No. Entonces... ¿Tienes hambre? Sí. ¿Puede una pizza? Buenas noches. No, no, no. No sé bien que día es hoy. Solo sé que te vi salir. Y en cinco minutos perdí. Las letras para plarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche y a veces estoy solo otra vez Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender Que no me importa poner las letras, solo me importa mi querer ¿Dónde estabas? No, yo no quiero dar flores, no le voy a dar flores a esta tipa A las mujeres nos gusta Bueno, ponos que te dará flores, pero yo creo que es esto Sí, ponos que me da flores, me da anillos, me da viajes Sí, 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 no me provoque esto más ¿Estás nerviosa? Tengo mucho calor Espérame acá, ven ¿Va a pasar? Sí Recuerda que fue operada hace unos días, ¿eh? Y el proceso de recuperación es lento Adelante Marta, ¿entendés lo que digo? Te quiere ver la piba Inventás ¿Cuál es la gracia de inventar eso? ¿Cuál es el chiste? ¿Vino? No, no vino Mejor Entonces no me quiere ver si no vino ¿Vos la querés ver? No sé ¿Qué hago? ¿La traigo o no la traigo? Sí, decirle que sí Decirle que la voy a estar esperando Está bien Pero ella sola No me llene la pieza de gente No, no No quiero ver ni a tu vieja Ni a tu esposa Ni a vos Tu hija Un rato Y punto Ahora viene Ahora que me estoy muriendo ¿Cuándo querés que venga? Si desapareciste ¿Estás loca vos? ¿Crees que te cuente todo lo mal que la pasamos? ¿Por culpa tuya? ¿Crees que te hable de eso? Hacete la dormida Marta Ni mi vieja ni mi esposa te quieren ver Así que quedate tranquila Que no van a venir ¿Qué tal, pendejo? Vamos a preparar mate ¿Qué me ha ido? ¿Yo no puedo entrar, loco? No Bueno, dale, pide Conta todo Todo lo que sabés Todo lo que pasó, dale ¿Estás cómodo? Más o menos No entiendo por qué me dijeron que venga Porque a cualquier persona que se le pregunta Caes vos en la fiesta Así que hablá Hablá ¿Te das cuenta? Hay dos pibes que le metieron merca en la casa Inocentes Ahora están cagados en las patas Esperando que un juez le haga la indagatoria ¿Vos comprendés que estás acá sentado y pelotudeando? ¿Entendés lo que te digo? Sí Bueno, entonces hablá, dale, hablá Mi padre siempre me inculcó el bien Por eso, porque es un buen tipo Vos tenés que hablar, dale Yo delincuente no, no soy Escuchame una cosa Estás metido en un problema muy grave Se te nota Nadie te denunció Así que hablá, aprovechá Yo no hice nada Herminio En el mundo, querido Hay gente buena y gente de mierda Y a vos te agarró una persona que es una mierda Y vos sos un pelotudo Que cayó en sus garras ¿Me comprendés? Entonces, habla Porque vas a ir en cana ¿Vos querés ir? ¿Querés ir en cana? Entonces habla, pide Bueno, está bien Fui yo Ahí tenés, dale Yo puse la droga en la casa de esa gente ¿Me puedo ir? No, no te va a decir nada Vas a hablar Vas a contar todo Cómo fue Eso Puse cocaína Ahí no sé por qué Pero la puse ¿Quién te pidió? ¿Por guita lo hiciste? No, no fue por plata Bueno, ¿quién te lo pidió? Bueno, esto ya está Ya conté, me quiero ir No, tu hijo está muy mortificado ¡Pero ya lo sé! ¡Basta! No, 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 no ¡Espera, che! Bajás un cambio acá, ¿eh? ¿A qué basta? Yo te voy a decir basta Decí quién fue, pibe Mateo ¿Quién es, Mateo? ¿Labura con Leme? Facha, le dicen ¿Y? Y yo lo ayudé porque yo lo amo ¿Cómo lo hago? No le vamos a hacer nada Dale, dale Por favor, no le hagas nada No, no le vamos a hacer nada, ¿no? ¿Cómo te metés en algo así? Es que yo lo quiero Y hago cualquier cosa Te dice que haga algo Y yo lo hago Bueno, bueno, está bien Está bien, está bien No puedo decir que no, nunca Está bien, está bien Está bien, está bien Sí, sí, que podés Ya el que me entiende ¿Qué? Lombardo se fue re loco, ¿eh? Sí, bueno, esperá ¿Me comprendés? Andalo de tu viejo Bueno, ahora te calmás Bueno, dejá de llorar, pibe Dejá de llorar, amo Sí Dejá de llorar Al barrio no podés volver, vos pendejo Jefe Cállame una cosa Dejá de joder las pelotas Dejá a ese pibe Dejámelo a mí ¿A qué pibe? Vos sabés muy bien a quién Al pibe ese, al facha Se metió con gente nuestra, loco No importa Vos me lo dejás a mí Te estoy diciendo ¿Cómo no importa? ¿Cómo mirá? No te prometo nada, gitano No te prometo nada Porque es gente muy querida mía, loco No importa Me dejás a mí No entiendo Vos siempre me decís Que no hay que dejarse manosear, gitano Me está manoseando La gente mía, loco No, no te tenés que olvidar Esto es diferente ahora Ahora son un par de putos nada más Pero después van a ser Muchos putos más, loco Hay que cortar de cuajo La situación ahora, loco ¿Pero qué es eso, pelotudo? Dejá a la gente en paz Lo que hace en la cama Es problema de la gente, imbécil ¿Qué cama qué? ¿Qué cama me hablás, loco? No entiendo, no entiendo nada Se llama Soñora Facha, algo así Laura Paraleme ¿Lo conocés? Ni idea, ¿por qué? Quiero saber si lo conocés o no Estás inculado ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? ¿Inculado? No, no me hizo nada Quiero saber si lo conocés o no lo conocés No, te digo que no No lo conozco Bueno, entonces contestá No lo conozco y listo, Mónica ¿Qué? Hola, mi amor Hola Qué bueno que me llamaste Creí que estaba... Que había pasado algo Lindo ¿Abriste la boca? ¿Qué? ¿Abriste la boca? ¿De qué? ¿De qué? ¿Abriste la boca? ¿De qué? ¿Abriste la boca? ¡Mateo! ¿Abriste la boca? ¡No! ¡Hijo de mí, puta, vení acá! ¡No abrí la boca! ¡Así que abriste la boca, hijo de mí! ¡No, no dije nada! ¡Ay! ¿Abriste la boca? ¿Qué? ¿Abriste la boca? ¡No, no, no! ¡Cono, vení! Toda la minimalidad sabe que metiste esa marca en esa casa ¡No dije nada! ¡Pendejo! 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 ¡No dijiste nada! ¡Concha! ¡Eto madre me seguís mintiendo encima! ¡No me seguís mintiendo! ¡Ay, perdóname! ¡Vas a aprender a cerrar el culo! ¡Perdóname, mi amor! ¡Vas a aprender a cerrar el culo! ¡Ay! ¿Ya hay que mar? ¡Mi amor! ¡Dejá de decirme mi amor, pedazo del fijo! ¡No, no, no, no! ¡Dejá de decirme mi amor! ¡Dejá de decirme mi amor! ¡Pendejo de mierda! ¡Cerrá el culo! ¿Escuchaste? ¡Ay! ¡Adiós! ¿Me quiere ver? Sí, te quiere ver, te quiere ver Lo único que te digo a partir de ahora La relación tuya con tu madre Es asunto de ustedes, ¿eh? Listo Está bien Y otra cosa Esto prefiero que te enteres por mí Yo te mentí en que tu madre nunca se fue del país Eso es así Siempre anduvo por acá Cuando se fue, no sé Se fue al sur Y después se fue, no sé No sé dónde mierda estaba Y después se volvió loca Loca, no sé Loca de loca, ¿viste? Loca de droga Y después loca de alcohol Y, bueno Estuvo internada Y me llamaron Y yo pagué la internación Y pagué los remedios Y después salió Y después se fue, no sé dónde mierda Y después hasta que me llaman ahora Para decirme que La operaron del corazón Que también pagué los remedios Y toda esa historia Que se va a morir, ¿no? Se quiere despedir No sé, hija Si se quiere despedir Pregúntaselo vos, eso Tomá ¡Gracias! Che, loco ¿Vos sos el facha? Que se baja la bombacha Puta, la concha de tu madre ¡Ay, hijo de puta! ¡Hijo de puta! La concha de tu... Salame La concha de tu madre ¡Ay, hijo de puta! La concha de tu madre ¡Hijo de puta! ¿Vos seguís con el gitano? Ay, no me hagas reír ¿Pero vos sabés que el gitano me quiere cagar? ¿Lo sabés o no lo sabés? Jodete La que estás haciendo todo mal Jodete, la puta que te parió Vení acá Vení acá Vení acá Yo sé muchas cosas de vos, ¿eh? ¿Ah, sí? Muchas cosas que no te conviene que salgan a la luz ¿Ah, sí? Así que no vuelvas a ponerme una mano encima, hijo de puta Mirá, y vos Ni el gitano Ni el pendejo Ese puto que te está agarchando Pueden con 30 años de gestión ¿Entendés? Puta de mierda ¿Entendés? Está arruinado, Hugo Ven acá Estás arruinado Ven acá, la colucha ¡Soltame! Madre, andate para allá Andate porque te voy a matar Andate ¿Has visto, loco? ¿Has visto como te fuiste de boca Que yo no había sido? ¿Ah? ¿Viste como un salame Te plantó la faloy Porque yo no fui, loco? Yo hice justicia Yo les hice justicia a ustedes Vos tenés que dejarnos de molestar, ¿sabés? ¿Molestar, loca? Vengo de salvar tu honor Pochidonda, te lo digo, ¿eh? Estuve presa ¿Lo podés entender? ¿Sabés lo que me pasó? Estuve presa tres días Ya sé que estuviste presa Estuve revolviendo cielo y tierra Para que salgas, loca Lo encontré al salamete Se lo entré al gitano ¿Qué querés que haga? Es que te dejes de joder Somos gente de trabajo Gente tranquila nosotros Volá de acá ¿Gente de trabajo? ¿Gente tranquila son ustedes? Gente desagradecida sos vos, loca Que yo me puse las pelotas en la mesa Para salvarte a vos, loca Me pagás así Corto mano, corto fierro, ¿sí, hombre? Quita notadora vos No te mandaste una cagada Igual te digo, me la Te da a perdonar Seguro Y eso de la, ¿viste? Todo lo que Te duele, ¿no? Pero eso se va a pasar ¿Eh? ¿Está lista, pichón? ¿Sí? Va Va a estar todo bien ¿Eh? Sí No se van a saludar Hola ¿Eh? Hola, papá ¿Qué te hicieron, hijo? Vení acá ¿Quién fue? Hola, papá Ya me quiere joder lo personal Por eso lo hice Vos lo que tendrías que haber hecho Llevar al pibe a la comisaría, boludo Siempre hago esto mal yo, ¿no? Sí Encima, hija de puta de pochi Que yo te hubiera enamorado de ella Cuando salí de la cárcel Me va a arder a mí, loco Oye, oye, oye Una cosa ¿Vos no te dejás hinchar la pelota de la mujer de un amigo? ¿Vos que después dejá de romper corazones? Dejá de sentirte que sos J.Bomb No son ni lindos Te totás, totuante, loco Así que ¿por qué no te dejás hinchar los huevos? Bueno, ella no me quiere a mí Así que ya ¿Pero qué? ¿Cómo te vas a querer a humear? Mirate Si humear a la mierda, loco Yo no puedo hablar con nadie Vos seguís abriéndole el chorro a este pibe Y te vas a comer un garrón Te lo vuelvo a repetir Te vas a tener que usar ojos en todo lado Este te va a cagar ¿De qué hablas? Te va a cagar ¡Oíme! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estamos todos locos, gitano Uno de los tuyos les pegó un tiro a un pibe del M ¿Vos sabés algo? ¿No? Me lo dijo la conchuda de Mónica Dorio ¿Viste cómo es esta mina desfabuladora, no? Juega con vos, juega conmigo Una hija de puta Bueno, mucha locura, viejo Tenés que pararla Y yo trato, gitano Yo trato todo el día, viste Pero nos peleamos nosotros Y damos una imagen de mierda Gitano, ¿lo sabés? ¿Eso? ¿Cuánto hace que hacemos política? Mucho Y bueno, y entonces Si sabés que esta elección no sirve para un carajo Es para cumplir un calendario, nada más Pero después del comicio Leme y Mónica desaparecen Pero le elegiste a Leme No, 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 no Te elegí a vos Vos no quisiste ¿Qué es otra cosa? ¿Vos no quisiste? ¿Cuándo? Tarde, querido Estaba todo cocinado Bueno, tengo mi lista ahora ¿Qué, qué? Está bien, bueno Pero después vamos juntos ¿Querés? Oye Leme me sirve Es un boludito, ¿viste? Pero me sirve Porque me mueve cosas de abajo ¿Qué te mueve de abajo? Suma, suma ¿Qué te mueve la zona del zapato? Si no tienes un proyecto Pero no, eso es cosa que yo no Bueno, eso te da razón Y bueno No, no está bien ¿Qué querés? ¿2013 querés conmigo? Sí, olvidate, prometido Pero dejémonos de joder con el negocio que hago yo Con los quilombos que hacés vos, gitanos No les demos de comer a los buitres ¿Vale? Mantengamos una línea directa a vos, Silvio ¿Vale? Vale, vale ¿Qué grita fuego? Manténlo prendido Fuego No lo dejes apagar Y grita fuego ¿Qué grita fuego? Manténlo prendido Fuego No lo dejes apagar Y grita fuego Libertad ¿Cómo fue? ¿Qué estás haciendo? No, tiraste el pelo para atrás ¿Sí? Sí, te quedó mejor Sí, sí, te quedó mejor Tiene otro así que más prolijo Espérame Che, nena Decirle al señor Perotti Que en esta casa la guita no alcanza Que a ver si se acuerda de nosotros Unos días antes de las elecciones Porque para mandarnos a buscar para votar De eso se acuerdan todos los putos años ¿Por qué no saca guita debajo del colchón? De la que yo te doy para que limpies la casa y no usás Che, termínala Bueno ¿Está bien ahí? Está bien ¿Tenés novio o vos? Voy a tener novio, novio voy a tener Mirá No, ni siquiera que acá en este barrio Cuando te ven con alguien Enseguida te empiezan a hablar pelotudes Me pregunta a mí, abuela Hablá conmigo, dale ¿Tenés novio o no? No, ¿por? ¿Cómo por? Te quiero preguntar si tenés novio o no No Chao ¿Quién es? ¿Quién de qué? El tipo con el que estás ¿Qué te pasa? Anda, mamá decidí, pero vos No No te preocupes Que si a mí se me ocurre tener un compañero Te vas a enterar enseguida ¿Ah, sí? Me lo voy a buscar abogado Para que te saque toda la que me negás a mí Buscátelo con buen estómago Para que pueda comer la mierda que cociná Anda vos Bueno, ven atrás Ah, escúchame Hoy vi a Dorio Saliendo del despacho de Iniguez Y empujada por él Después me la encontré en el baño Que se estaba maquillando un golpe ¿Vos sabés algo de eso? Sí, hay quilombo, parece ser ¿Hay quilombo? Ajá ¿Así lo decís? ¿Que le peguen una concejal? Bueno, no, no, no Se llama crónica, no sé ¿Eso es un boludo? ¿Estás hablando en serio? Yo también ¿Ves qué lindo que te quedó el brillo? Gracias Estás preciosa Tomá Dáselo a ella Voy a ver si está lista Saliendo ¿Qué haces? Viniste ¿Cómo está? ¿Todo bien? Está la piba afuera ¿No sabe venir sola? No sé si sabe venir sola o no Pero no te la voy a dejar sola a la piba ¿Qué te crees? Tienes que ser muy buena letra Para que te la deje la piba Bueno, no importa Está contenta Está nerviosa Pero bueno, está contenta Sí, con toda la mierda Que le habrás hablado de mí En estos 30 años No, no, ninguna mierda Quisimos olvidarte Nada difícil Porque nunca apareciste Así que Bueno, no tiene importancia ¿Qué hago? ¿Les digo que pase? No la quiero ver ¿Qué decís? No quiero que mi vida cambie No quiero humanizar fantasmas Humanizar fantasmas Oh, Dios mío Escúchame una cosa ¿Qué querés? Que esté la piba afuera Dejá que entre Te quiere ver No la quiero ver No insistas Escúchame Escúchame ¿Qué querés que me la lleve? La chica te quiere ver Es tu hija Marta, dejáme de hinchar la pelota Dejá que vea como sos Decirle algo Decirle que haces piba No sé, algo Estás muy enferma Yo no sé si esto se va a repetir No sé si entendés ¿Entendés lo que te quiero decir? A vos tampoco te quiero ver Dejá de pagar todo lo que tiene que ver conmigo No quiero jugar más No quiero jugar más Escuchá, Marta Pensá Sí Ay, querida Vamos a ver Porque algo raro pasó Estaba despierta Y le dijo Dame un poco de colonia Que me voy a poner Y fui a buscar la colonia Y estaba dormida Se ve que le dieron una medicación O algo Así que Vamos Bueno, espera un poquito Vamos a esperar Qué pena, ¿no? Más pena No quiere verme ¿No? ¿Pero cómo no te va a querer ver, querida? Que hicimos todo esto al pedo Bueno, podemos Venir la semana que viene, ¿no? ¿Podemos venir? No, no, no Voy a aprovechar Voy a ir a la facultad Está bien Voy a buscar unos apuntes Sí, aprovechase Eso está bien Si no, podemos esperar un rato más A ver si se... ¿Podemos esperar un rato más? No, eso pasa No, él prefiere eso Está bien Bueno, vamos a ir Te vamos La enlleta Qué bueno que me llamaste Porque me enteré lo que te pasó Y no tenía cómo conseguir tu teléfono Hiciste bien en pedirme ayuda Sí Sí, porque soy la única Que te puede ayudar, además Yo te dije gracias, ¿no? Sí, bastante Me agradeciste Y vas a seguir agradeciéndome un rato más Sí, te agradecí Sí Yo no te dije gracias ¿Eh? Hija de puta Ay, qué lindo Qué hija de puta, ¿no? ¿Por qué? Te mostrás con el intendente Y vas con Perotti en la lista Qué hija de puta, ¿eh? Política, mi amor ¿Política? Está bueno que lo vayas sabiendo ¿Sí? Es así Qué linda, política Qué linda El hijo de puta que me tiró, ¿lo conocés? Política De vista ¿Sí? Sí, trabaja para el gitano Qué hijo de puta Ni a un pedo te diría que le dicen lombardo No, no es así eso ¿Cómo le voy a hacer a niarles, hijo de puta? Ay, no, pará, pará, pará ¿Qué? Tranquilo Relájate un poquito, ¿vale? Dale Ya vas a tener tiempo de pasar factura Ahora Mónica te cuida Te escucha Te coge un poquito más Ay, qué lindo que es ¿Cómo me dijiste que te llamabas, bebé? Me calienta el pendejo ¿Qué querés? Pero justo él No hay otra gente que te caliente Justo él que está en contra del partido ¿Estás loca, vos? Después no me das pelotas, gitano Y encima andás con esa conchuda Que te va con los cuentos de que me cagan a palos ¿Qué carajo le importa? ¿Qué se mete? Luego te van a dar una patada en el culo de la municipalidad ¿Acordaste lo que te digo? Sí, pero bien mierda que lo voy a hacer al intendente Vas a ver Le voy a romper el horno Termina la tele Sí Yo te voy a dar todos los papeles Todos los documentos para hacerlo mierda, ¿sabés? Te dije cien veces que tenía todas las pruebas Y nunca me diste hola ¿Qué me vas a dar? Tomá Esta llave es de la caja fuerte del despacho Ahí están todas mis cosas con Iñigue Todo, todos los negociados Lo hacemos mierda con eso, de verdad Te hago intentante, gitano Se cae en cinco minutos el forro ¿Pero qué hago con esto, yo? Guárdala Tengo miedo Se está poniendo un poquitito intenso Iñigue Tienes cuidado, ¿eh? Nos vemos ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Es ese? Sí Ya lo caí a pedidos Son descuidados, ¿viste cómo son? Sí, claro Déjame hablar con él ¿Qué haces? Pablo Aldo Perotti soy Sí, lo conozco Mateo Señora ¿Cómo? Mateo Señora Señora Pero Facha te llama, ¿no? Sí, Facha Facha, Facha, bueno Mirá, Facha, yo te quiero pedir disculpas Porque el que te hizo esto, el pibe Está en la agrupación mía, ¿sabés? Me parece que te mereces una disculpa De parte mía, de parte de él, de parte de todos La verdad que yo me quedé muy mal con todo esto Porque Nada que ver con política Esto fue una joda de amigos Yo a estos pibes los conozco Se iba a trabajar en las cloacas yo también Pero se metió lo de la merca Me ensuciaron a mí Y me quedé como el culo ¿En las cloacas ibas a laburar vos? Sí, mirá vos en las cloacas, ¿eh? Sí Vamos por eso Te pido disculpas, ¿sabés? Bueno, muchas gracias No, de nada Y que te cuides mucho esa piernita Que puedas caminar bien Que te repongas Y cuando te repongas Haceme un favor Te vas a Formosa Te vas al último pueblito de Formosa Y ahí te pones a vender churros O panchos O lo que quieras Pero vos a Buenos Aires no volvés nunca más Yo no te quiero ver nunca más por Buenos Aires No te quiero ver con mi gente No te quiero ver en mi barrio ¿Me comprendés? Y si te vuelvo a ver de nuevo Te pego un balazo en las pelotas Que te quedan incrustadas en la pared Corre en la silla Dejá pasar a la gente, hermano Sí Al final, Iberta tenía razón No te creyó nada La madre no la quiso ver Yo sabía que no la tenía nada ¿Qué te pasa? No, no me pasa nada ¿Nada te pasa? No Mirá la cara que tenés No, pienso en... No voy para atrás, ¿viste? ¿Qué? Era muy chiquito cuando la tuve a Libertad Era un pendejo, ¿viste? Estaba juntado con esta loca de mierda Y de golpe tenía un bebé, ¿no? No sabía ni cómo... Ni cómo relacionarme Porque claro, yo venía de... De otra cosa, ¿viste? ¿No? Y un día te encontrás con que tenés una mujer Tenés un bebé ahí Tenés que laburar Tenés que traer comida Aprendió a ser padre, ¿viste? Entonces yo llevaba a la casa y... Empecé a ver que esta mina no... No laburaba en la casa La casa estaba una roña No había comida Cuando tenía dos años Libertad la... La vi golpeada Y me di cuenta Que esta torranta la golpeaba Así que ahí ya... Ahí se terminó todo ¿Y después qué te pasó? Digo, ¿qué les pasó a los dos? Porque se llevan muy mal Con Libertad ¿Qué? No llevan mal Carácter, qué sé yo Carácter Sí, carácter Sí, carácter ya sabemos ¿Y por qué no tratás de... Relacionarte mejor con ella? ¿Qué me mirás así? ¿Por qué no tratás? No sé ¿Qué no sabés? ¿Que tenés miedo? ¿Miedo o qué? Miedo, que te da miedo No solo las mujeres tenemos miedo ¿Cómo te crió tu vieja, eh? Como un machito Con una coraza ¿Cómo te crió? Está rico esto Pero Libertad Me parece que no tiene que sacarle El cartel de Sos una loca, Marta Porque la vida es muy complicada A mí no me gustaría que Francisco me dijera Bueno, que me recriminara Vos no me contaste nada Me ocultaste Nunca me... Me dijiste que era mi papá Porque yo tengo mucha vergüenza A veces de que... No sé Lo miro y... Y digo, ¿cómo yo? ¿Qué le voy a contar a este chico? Cuando viene la pregunta Viste, trato de... De zafar Pero vos sos bárbara No, pero por suerte estás vos Viste que te dice papá gitano Papá gitano Y me salvas las papas No, ¿qué papas? Somos una papa frita Si nos mandamos una cagada grande No No Y no la podemos reparar Vos qué pensás Papá gitano Dame amor Que estoy de muy mal humor Me revolqué por la realidad Y ahora estoy destruida Necesito tu amor Ya no aguanto una mentira más Con mi cuerpo de mujer Te voy a libertar Y grita fuego Manténlo prendido fuego No lo dejes apagar Y grita fuego Manténlo prendido fuego No sé, escúchame bien lo que te digo A mí me llegan a preguntar Pero me llegan a agarrar Te mando en cana ¿Me comprendés? Los marcos Te mando al frente ¿Me comprendés? A ver qué hago con las zapatillas ahora Loco, decime Me venís cagando Hijo de puta Sumaste mucho más negocios Con la M como testaferro Y me estás dejando afuera No te hagas el pelotudo Quiero mi plata En serio te lo digo ¿Y te conozco? ¿Voy de la cancha o de la concha? ¿De tu mamá? Y a mí me están siguiendo Te la quiero decir en serio No es gente de Inigues Me están siguiendo ¿Quién me sigue a vos? ¿Quién te va a seguir a vos? Me están siguiendo Me andas amenazando Que tenés pruebas Tenés pruebas Presentale y déjate de romper las pelotas De vos también tengo hijo de puta No es tu novio, abuela Pero me dijeron solamente de ese tipo Decime ¿Qué haces? Eso es una acusación muy grave ¿Me entendés? Es muy grave Vos sos muy joven para ella ¿Ah, sí? Sí ¿Por qué? ¿Qué se dice? Bueno, se dice que Por 25 pesos Hace unos petes bárbaros ¿Eh? Epa, ¿qué pasa? ¿Por qué así? Está malagradecida Todo el tiempo Mirá que tengo oportunidades, loca ¿Eh? ¿Me pagás así? ¿Cómo es esto, man? No, gracias Nosotros votamos a quien queremos Mirá, vos vas a votar a Pablo Aldo Perotti, intendente ¿Sabés por qué? Porque es el que te da laburo La concha de tu hermana ¿Ah, sí? Sí Ajá ¿Ja, ja, qué? Son altas llantas, loco De Perotti, intendente Tomá Te voy a reventar, hija de puta ¿Qué me estás amenazando? La concha de tu madre No voy a parar hasta que te vayas A la gente como vos Hay que borrarla del mapa ¿Qué denuncia te voy a meter, hija de puta? Te estás cagando y estás caliente Por eso la defendés Dame las llaves No te doy las llaves No te las voy a dar Con esta, carajo Con esta Tengo un corchazo No te doy las llaves 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 Gracias.